A los mitos decía el papá, ahora lo va a decir el grupo. A los mitos decía el papá, ahora lo va a decir el papá, ahora lo va a decir el papá. A los mitos decía el papá. A los mitos decía el papá, ahora lo va a decir el papá.